Muy buenas, vamos a tratar de explicaros en brevemente cómo construir un currículum eficaz. Vamos directamente al tema, si os parece empezamos pues por el escaparate inicial, la parte superior. Básico, nuestro nombre en letras grandes, debajo, cómo contactar con nosotros, teléfono, número de teléfono de nuestro móvil y un correo electrónico. Cuidado con el correo, siempre nombre, apellidos, arroba y ya está. Importante, foto, sí o no, mayoritariamente sí. Cuando es no, si estamos ofertando o presentando nuestra candidatura a una empresa extranjera o que está en el extranjero. Si está en España, con fotografía. A partir de aquí, siguiente punto, nuestro extracto o background debe de incluir una breve descripción de nuestro perfil. Que cuente también nuestras motivaciones, nuestros intereses, nuestros puntos fuertes. Siguiente punto, si somos profesionales con experiencia, la experiencia profesional. Si somos profesionales con poquita o ninguna experiencia, lo primero, nuestra formación. Si os parece, empezamos con la experiencia profesional y luego tratamos la formación que iría más abajo si tuviéramos experiencia. Experiencia profesional, ¿qué ha de incluir? Bueno, pues nuestra trayectoria. ¿En qué orden? Cronológico. Eso facilita siempre que la persona que realiza la criba lo tenga mucho más organizado. Entonces, si me permitís ejemplo, fecha, posición que ocupaba y empresa para lo que lo he llevado a cabo. Siguiente, sector de la empresa, si no fuera conocida, departamento, alguna información sobre ella. Funciones que hemos llevado a cabo, nuestros logros en esa experiencia profesional. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir que tengan información de calidad y que seamos diferentes. Podemos hacer las mismas funciones, dos candidatas, dos candidatos, pero seguramente nuestro desempeño será distinto. Nosotros tenemos que buscar eso. A partir de aquí, un logro, dos logros. Yo siempre digo que uno suficiente. Siguientes experiencias en el mismo formato. Educación. Importante, primero la educación formal. La educación reglada. ¿De acuerdo? Máster, si hemos hecho uno o dos. A continuación, grado, licenciatura. Esto es importante que lo hagamos desde un punto de vista también cronológico. Formato, el mismo formato que es fecha. Título que hemos obtenido y institución que lo acredita. ¿Podemos generar diferencia? Aquí, sí. Todos podemos incluir algo relacionado con el puesto hacia el que va enfocada nuestra candidatura sobre lo que nos hemos formado. Siguiente punto. Empezarían los cursos. ¿Qué son cursos? Cursos son formaciones de menos de 180 horas. ¿Qué formato llevaría? Igual que el anterior. En este caso, incluso solo una línea. Siguiente párrafo. Yo lo que haría sería incluir el tema de los idiomas. Este párrafo tiene un único objetivo, que es establecer claramente y mostrar claramente cuál es nuestro nivel. ¿Cómo podemos conseguir un nivel determinado de un idioma? Usando o llevando a cabo cursos. Teniendo experiencia profesional en ese idioma. O habiendo llevado a cabo una certificación. Si tengo las tres cosas, ¿hay que eliminar alguna? No, pondría las tres. Siguiente punto. Tecnologías, informática. Muy importante. Indicar la tecnología. El grado o nivel que tenéis. Y el número de horas de uso que lleváis. Incapié en poner las horas de uso, porque es muy importante. Por último, otros datos de interés. En esos datos de interés yo siempre aconsejo que vaya información relacionada con nuestra experiencia profesional, nuestro ámbito profesional y con la oferta a la que aplicamos. Y por último, indiquemos al final que tenemos referencias a su disposición. Lo podéis poner todos tal cual, no hay problema. Para que sepan que pueden solicitaros esas referencias desde el primer momento. Con esto creo que más o menos queda explicado lo que es un currículum eficaz. Solamente dos cosas. Primera, ¿utilizar solo un currículum? Yo os diría que no. Tenemos que personalizar un poquito en función de la oferta a la que aplicamos. Pero ¿cuánto? Un 10, un 15% no vais a tardar demasiado. Segundo, ¿una hoja o dos hojas? Olvidémonos de ello. Pensemos en información de calidad que genere diferenciación y orientada a nuestro objetivo profesional. Que incluya eso. Y bueno, muchas gracias. Y desde el ICAM, del Área de Desarrollo Profesional, a vuestros servicios y a vuestra disposición. Gracias. 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 Gracias.